¿Por qué? ¿Por qué ahorita estando conmigo piensas en él? Es que tan solo para hacer el amor tú me quieres ver Te confundes, no hay llamas por su nombre y te quieres esconder Eres inútil que tú lo disimules Todo es tan fácil, cualquiera lo puede entender Y entre sábanas blancas de un hotel Tú me dices frases de amor Y tu cuerpo abre como un papel Quiero darte toda mi pasión Y entre sábanas blancas de un hotel Se va muriendo de a poco el amor No soporto ya esta relación Tan solamente por placer ¿Por qué no me está estando conmigo piensas en él? Es que tan solo para hacer el amor tú me quieres ver Te confundes, no hay llamas por su nombre y te quieres esconder Eres inútil que tú lo disimules Todo es tan fácil, cualquiera lo puede entender Y entre sábanas blancas de un hotel Tú me dices frases de amor Y tu cuerpo abre como un papel Quiero darte toda mi pasión Y entre sábanas blancas de un hotel Se va muriendo de a poco el amor No soporto ya esta relación Tan solamente por placer Y entre sábanas blancas de un hotel Se va muriendo de a poco el otro Y entre sábanas blancas de un hotel